hoy os traigo una serie muy chula de apple legend un battle royale muy frenético muy intenso que las partidas son muy rápidas muy frenética la verdad que bastante divertido ahora hay otros cuatro encima de mí aquí van para arriba se sube para la izquierda imposible ¿no? que mala suerte manche no apartate de la puerta hay que jugar tío que pasado esa bandera es de los nuestros deberíamos recogerla ojo ojo eso estaba guapo la verdad esto es como mirar un video loco ay se va ay se va holy shit the bread no puedo imposible no tiene escudo no tiene escudo ese madre mía jajaja está bien está bien está bien está bien está bien no puedo no puedo eh no puedo eh jajaja 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 tío me estaba quedando de puta madre todo jajaja y esta partida y esta partida hay que ganarla puedo ir de nuevo coger mis cosas y trago ¿te pillas esto al lamo? no 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 tranqui tranqui no puedo conseguir ganar le meto un malo ahí detrás detrás otro equipo eh para afuera afuera no tienen que ir hay otro squad mas dame un toque justo por el tren se puede pillar algo aqui RECARGANDO MIS ESCUELOS Tío, a la madre que me parió Digo que soy el escudo que está junto aquí en el suelo La he crackeado, la he crackeado, no creo que vuelva Toma, te tiro aquí el robot Tía, el robot se lo chupa lo del... No lo sabía, tío Pero no tengo cura, tío, ¿te tienes cura? Sí, toma Toma la de escopeta Aquí hay seis, por lo menos Arriba ¿Cuánto o qué? No Qué guay, tío, qué pasada Tienes el rest Remátala si quieres Si quiero Dame, dame Necesito energy si tenéis Hay otro más Sí, hay uno más Dentro, abajo, yo creo Atención, granada ¿Hasta abajo? Lo escucho con la narra Aquí está, tío Medida Se lo robó Ah, cura, 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 cura Hasta la tirada Tiro aquí la Q Y... Homemade kits menos mal... ¿Por qué tienes? Tienes piletas A ver, busco con uno Ha salido bien listo Hay alguien robando Buen carro de breve Creo que sí, se ha escuchado O soy yo, tal vez Nada, he escuchado Lo he visto en mi cara Es... Tu roba ¿Has visto o qué? Pepa las tijeras Madre mía, por estas cajas hay aquí Increíble, eh Corriendo al vacío Atención Estoy curando Un momento Necesito usar un kit Fénix Atención Tiran piñe Me han chocado que con las fuman las 6 Ya, eh Ahí arriba hay un cobroncete No plane Está... está roto, está... Está... está roto No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Dónde me voy? Está pirao por aquí arriba Ahí, ahí Muerto Bueno, buenísimo ¿Quién es el Fren? Buenísimo, tío Buenísimo, tío No es de los RSA Escucho gente por aquí Están aquí dos teams Tiro electroestrellas dentro Troma con un team Y está lleno de... Cielos de caustic A ver si le pego una estrella 130 Ojo, ¿un ojo? A la rampa el 130 Le meto lo... Le meto aquí de todo Lo quemo, eh Ah, vale Ah, que me matan Tengo portal en dos segundos Están quemando, están quemando arriba Va a portal hacia vosotros Cogelos, Lamo Están cargando escudos ¿Por qué estoy viendo? Yo lo dejo aquí, está arriba Están arriba Vienen para abajo Ah, está arriba Vienen para abajo Vienen para abajo Están aquí Está aún, está aún Está aún, está aún El que te va en el portal Está aún, está aún Está rotísimo Está bien, vamos Pues no, que tengo aquí, cabrones ¡Mi kill! ¡Mi kill! ¡Tía! ¡Qué cabrón! Adiós mi kill Buenísima ¡Ay, la madre! ¡Ay, ha muerto unas palas, tío! Le he dado, le he dado, pero le ha matado el círculo ¡Muerda! ¡Cagadón, tío! Uy, es que este círculo chupa ya Atentos, se prepara un ataque aéreo A ver, depende de los huevos que tengas A ver ¿Hay solo uno? Sí ¡Gana, gana! ¡Vamos! Qué mal tracking este, tío Buenísima, tío Sois los campeones de Apex Menudo carrito Ese chaval es master El mejor rango que hay en el juego Y la verdad que es una pasada como juega Hemos visto un movimiento epiquísimo Si os gusta la serie lo traeremos más veces Y además lo jugaremos de vez en cuando en directo ¿Vale? Así que nada, dependerá de vosotros Nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo, chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!